¡Somos los charapas de oro! Somos los nirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano Somos los nirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar Somos los nirlos, mon gusta el río y la belleza que adorna nuestra trepa Somos los nirlos, chicos peruano, mon gusta el monte que encarga nuestra tierra ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Somos los mirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano. Somos los mirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano. Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar. Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar. Somos los mirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano. Somos los mirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano. Somos los mirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano. Somos los mirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano. Somos los mirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente milagraxtra.